Arañas lobo o licocidos. Estas arañas son muy ágiles y extraordinarias, pues poseen habilidades y cualidades únicas que las hacen inteligentes y excelentes cazadoras, tales como los lobos. Existen 100 géneros divididos en 2.300 especies aproximadamente. Anatomía. Son arañas que miden de 10 mm a 3.5 cm de longitud, siendo las hembras de mayor tamaño que los machos. Contienen 8 ojos que se distribuyen en 3 filas, 2 grandes al frente con prominente separación, detrás de estos 2 medianos con menos separación y por último, en la tercera posición, 4 ojos pequeños formados en una hilera curva. La coloración corporal es marrón claro con dos franjas más oscuras en su cefalotórax, las cuales mantienen una separación que deja visible una franja delgada en medio de ambas. La parte abdominal muestra una o varias manchas en marrón oscuro o negro que cambia de patrón de acuerdo al género sexual del individuo. Las patas son largas y estas cubiertas de pequeños y puntiagubos pelos con los que detectan elementos exteriores. El cuerpo completo puede presentar mezclas de colores marrón, naranjas o grises. Algunas especies continentales presentan un rosa salmón brillante y muy vistoso. Tienen una gran capacidad de adaptación para diversos hábitats naturales, como por ejemplo, bosques, zonas húmedas, prados alpinos, matorrales y hogares. Algunas de ellas construyen madrigueras abiertas o con trampas que les permite conseguir algunas presas sin mucho esfuerzo. Estas las construyen en cavidades naturales de rocas o troncos caídos. Son arañas solitarias que optan por vivir en cuerpos de grava o arena, bordes de arroyo y vegetación baja. Ejemplares de algunos géneros permanecen muy cerca del agua, aparentemente por la abundante cantidad de presas que ahí se pueden conseguir. Algunas especies de arañas lobos son conocidas por alimentarse preferiblemente de sapos de caña y ranas, pero por lo general se alimentan de insectos como moscas, escarabajos y otras arañas. Tienen una formidable visibilidad tanto en el día como en la noche y un agudo sentido del tacto que les funciona para detectar y vigilar a sus víctimas. No tejen telarañas para atrapar alimento, pero tienen la costumbre de permanecer inmóviles hasta que la presa está lo suficientemente cerca para ser capturada en un rápido movimiento. Este tipo de araña llega a inyectar su veneno si se ve provocado, pero muy pocas veces esto llega a tener consecuencias fatales. Lo más común es la presentación de hinchazón en la zona afectada, comezón, náuseas y dolor. Se les ha atribuido la formación de necrosis, pero esto ha sido descartado científicamente. El inicio de la temporada de reproducción inicia cuando el macho se atravió por el olor producido por la hembra. Una vez que logran encontrarse, este realiza rituales de cortejo en el que se le pueden ver varios movimientos de las patas y los pedipalpos, señalando a la pareja femenina. El apareamiento se lleva a cabo fuera de la madriguera de la hembra durante horas de la noche. Las madres se vuelven agresivas cuando llevan su saco de huevos, pues lo protegen de cualquier amenaza. Una vez que las pequeñas arañas logran salir del saco, suben el abdomen de su protectora y permanecen en ese sitio por un par de semanas hasta finalmente continuar por su cuenta. Una vez alcanzan la adultez, no crecen más ni mudan de nuevo, pero anterior a ese pueden mudar hasta 5 veces. Una curiosidad de esta araña es que puede hacer madrigueras hasta 25 centímetros de profundidad.